Con tanta visita en estudio nos hemos olvidado del móvil, así que volvemos rápidamente a Exteriores, allí Lore Bomio, vamos a establecer el contacto, adelante Lore, te vemos y te escuchamos. Nos hemos venido hasta el cerro, a Santín, Carlos, Rossi y Haití, donde está el Liceo 70, que desde esta mañana de las 8 está siendo ocupado por sus docentes, denuncian una situación que vienen advirtiendo las autoridades y que tiene que ver con grupos superpoblados. Nos estamos con Sebastián Jordán, que es docente de este centro educativo. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué se procede a ocupar este Liceo? Ustedes denuncian una superpoblación, pero sucede en toda la zona, me decían. Sí, tiene que ver en parte con la implementación de un nuevo sistema de inscripciones y demás. En nuestro caso particular, por los datos que nosotros tenemos en nuestros archivos, en nuestra fuente de datos, en nuestra base de datos, tendríamos bastante más de 28 estudiantes por grupo, por lo menos en primer y en segundo, pero sabemos que no es una situación que sea solamente del Liceo 70, porque por lo menos en otros liceos de la zona oeste, el Cerro, la Teja, Paso de la Arena, también se están registrando situaciones similares. Lo que pasa es que, no sé por qué, en secundaria parecerían estar manejando otros números, que nunca nos los terminan de explicar, porque nosotros tenemos la conformación, estamos haciendo ya la conformación de grupos, y nos da que tenemos más de 28. A ver, los datos que tienen, ustedes son de alumnos que se han venido a inscribir acá, o que han confirmado en el Liceo su inscripción a través de la plataforma, pero ustedes reclaman una lista de las autoridades que no ha llegado. Hay varias problemáticas, por un lado el tema de la inscripción y la confirmación, que no en todos casos se da, pero que nosotros, esos estudiantes, igual los tenemos en la base de datos, en la mayoría de los casos igual la inscripción se da. Y, por otro lado, irregularidades en alguno de esos pasajes. Por otro lado, también está el problema de que dejó de haber extraedad con este nuevo sistema, porque los alumnos, ya sean repetidores o que hayan pasado, quedan reinscriptos automáticamente en el Liceo, y por lo tanto, un estudiante de 16 años que sigue en primer año, aunque haya repetido, sigue estando inscripto. Lo cual también es un cambio en los criterios, que va a tener, en esta zona por lo menos sensiblemente, va a traer cambios y problemas. Te repito, es una situación que no es solo nuestra, nosotros la venimos rastreando desde octubre y tenemos claro que esta situación se iba a dar, y por eso, desde octubre, ya en el mes de octubre y noviembre, empezamos las comunicaciones con el Consejo para intentar evitar esta instancia. La idea de llegar a una instancia de ocupación no fue lo primero que hicimos, intentamos distintas vías de diálogo, tanto a finales del año pasado como desde el primero de febrero. Tuvimos una reunión en el Consejo hace poco más de 10 días, donde se habló de determinados números que no son los que nosotros tenemos. Y aparte, además, también tenemos otras situaciones concretas respecto a empresas tercerizadas que brindan servicios al Liceo, que también están en situaciones irregulares. ¿Ha habido alguna comunicación por parte de las autoridades? ¿Hasta cuándo van a mantener la ocupación? Por ahora, la única comunicación que tenemos es un fax que se nos reenvía desde FENAPES, donde la directora general Celsa Puente la informa a Virginia García Montecorral, que es la presidenta de nuestra federación, que, leo textual, con profunda preocupación, hemos visto en la prensa que se ha confirmado la ocupación para el primero de marzo por parte del núcleo sindical Liceo 70. Y luego dice que, en realidad, las problemáticas no son tales, porque, según ellos, hay 28 alumnos por grupo, y las situaciones funcionales ya estarían resueltas. En principio, aclarar algo, me parecería extraño que la señora Celsa Puente se enterara de esto a través de la prensa, porque, como te digo, desde noviembre estamos cursando sistemáticamente cartas planteando esta situación y desde principios de febrero planteamos que pretendíamos tomar medidas antes de que empezaran las clases para que pudiéramos encontrar soluciones, precisamente. Esto es como el extremo al que hemos llegado luego de que nos dieran dilatorias y dilatorias, pero que se enterará por la prensa resulta vistoso. Y, con respecto a la situación que está resuelta, si ella o cualquier representante del Consejo viene y nos asegura, en un papel firmado, que nosotros vamos a tener 28 estudiantes por grupo, esa parte del conflicto va a estar solucionada. Y, bueno, lo mismo con el tema de las empresas tercerizadas. ¿Cuántos alumnos vienen a este Liceo? Aproximadamente unos 500 estudiantes. ¿Pero se esperan más para este año? Y probablemente sí, probablemente sí, porque la matrícula en primero y en segundo, especialmente son los niveles más sensibles, nos estaría subiendo de 28. A ver, que nosotros tengamos 28 estudiantes por salón tampoco es un capricho. Los salones están pensados así, están hechos así, y tienen 28 sillas y 28 mesas. Y, en otra ocupación previa, en el año 2015, nosotros logramos un compromiso en ese momento de llegar a los 28. Y lo logramos mantener a través de, bueno, la insistencia y la firmeza en ese planteo. Porque para nosotros es fundamental, sobre todo en una zona donde hay muchas situaciones de vulnerabilidad, poder trabajar con una cantidad de acorde de estudiantes. No podemos tener 40 chiquitines adentro del salón. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Así está la situación entonces en el Liceo número 70, con la ocupación de docentes. Seguramente habrá novedades en el correr de la tarde sobre qué ocurre con este centro educativo. Continuamos con ustedes. Gracias.